Porque incluso yo le compartía, yo soy originario de Zacatecas y ahorita en el posicionamiento que hizo Gerardo Fernández Noroña, decía, esto no nos puede pasar lo mismo que con los metales preciosos, Zacatecas es líder del mundo productor de plata, antes nos dejaban catedrales, ahora ni eso, ahora esos que se querían hacer ayer los defensores del medio ambiente, que les dura poco, hay que decirlo, no están preocupados por el daño ambiental que dejan las mineras, es verdaderamente terrible, no dejan riqueza, sacan toda la plata de Zacatecas y vayan a ver, vean el presupuesto de mi Estado, es increíble, sin desarrollo, sin progreso y a dónde se va el oro, la plata de los mexicanos, a la bolsa en Londres, a Canadá, eso no puede pasar con el litio y es ahí donde estamos nosotros seguros de la decisión que estamos tomando. Y ellos también lo saben, por eso ayer trataban de llevar un discurso de que sí están a favor de la nacionalización del litio, pero diferente, pero yo creo que es bien sencillo, está o no, lo vamos a poner que sea del Estado para su exploración, explotación, extracción y uso exclusivo del Estado mexicano, porque es de todos los mexicanos, hay que ser claros, las concesiones que están se tendrán que mantener, quisieran más tiempo para que hubiera más. Pero yo los invito a revisar, Margarita, no sólo cuánto tenemos de toneladas.